Música Estoy solo Me envuelve la fría no le das Como Dios Nadie más Veo En el nudo en el lugar Esos viejos paisajes De vivir al ayer Y de fuego En la rica es que no fue un campo Un poema Y una flor Cada noche Como hoy Ya en la palabra Suplica Voy buscando Que me ayuda a olvidar Se amanece Se miran a perder Con mi dolor Como el cielo Que me ayuda a firmar Y va levantando El día Que amanece Vuelve De mi amor De mi amor De mi amor Me daba un abrazo Y una flor Algo pequeñito Algo chiquitito Como siempre te quiero Con lujura Con cariño Y con pasión Es mujer Es mujer Te pido Amor Si no quieres terminar Algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos Tienes la ocasión Hoy decides si quererme O romperme el corazón Algo pequeñito Algo pequeñito Algo muy bonito Por viento que se enreda De mis manos al calor Ha sabido comprender Que las pequeñitas Las pequeñas cosas Son las que haces traer Trata pronto De cambiar Desde donde las cosas Ya se elevarán Algo pequeñito Algo chiquitito Cosas simples Cabruras Que te quiero Por lo que siempre Yo te voy a amar Algo pequeñito Oh, oh, oh Ah, chiquitito Oh, oh, oh En tus manos Tienes la oración De mi vista Y tú y de mí No romperme el corazón No romperme el corazón Ah, chiquitito Oh, oh, oh Ah, chiquitito Oh, oh, oh Cosas simples Tienes que ahora no me das Desafirido con locuras Si no quieres terminar Algo pequeñito Oh, oh, oh Que no te hiciste Sí no tienes Tienes que ahora no me das No triste Tienes que de alli O romperme el corazón Os la dedico a todos vosotros y de corazón muchas gracias por venir. Os la dedico a todos vosotros y de corazón muchas gracias por venir. Os la dedico a todos vosotros y de corazón muchas gracias por venir. Os la dedico a todos vosotros y de corazón muchas gracias por venir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!